Ma, 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 mai, 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 l'ecano, ai, cuando das contacto, mai, 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 no la ai, So, ven y enséñame cómo es que crees Yo quiero creer Como tú la das, oh yeah Pide a tu muchacho que te dé contacto Borracho a lo macho Contato, nativo al gato En la lucera que resbala el zapato Mami, tú me mato, te mato Pero aquí no va a haber ningún desagato Aproveche el rato Que esto no es reggae barato Dame contacto, no me dejes intacto Que el impacto me vuelva loco en el acto Contato, métele bellaco Coge el break, rompe la ley Dame contacto, dale el break Contacto con ese colegio Dame contacto, dale el break Contacto con ese colegio May, 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 may Leyga, la ley Cuando te has contacto May, 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 may No like, no like, so ven y enséñame cómo es que es Yo quiero ver, ver cómo tú la das, oye Contacto, dame contacto, mami dame contacto Dime top algo, dame contacto, dame con algo me salgo Contacto, contacto, exacto, duro es como te gusta a ti, mami Estoy loco y vete encima de mí, mami Soto inmediato, arrebato, coge pa' que mami tú me des contacto Que estoy pegando, barco artefacto, dame con ese tipo de tacto Dame colar, ese lagarto de rato y llarando yo pa' mi contacto Y me pauto, contigo teniendo contacto en el auto Exhausto, menos de dauto, ese lagarto de rato May, 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 diga no hay cuando has contacto May, 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 no like, so ven y enséñame cómo es que es Yo quiero ver, ver cómo tú la das, oye Mami tú me matas, te mato, dime top algo Mami tú me matas, te mato, dime top algo Mami tú me matas, te mato, comparto Mami tú me matas, te mato, comparto Exacto Exacto Mami tú me matas, te mato, comparto